El papá de Tachincito que no sabía cómo decirles que la mamá estaba embarazada Que la mamá de Tachincito estaba embarazada ¿Cómo? O sea, venga, mi hijo Por ahí estoy hablando con la cigüeña ¿Con la cigüeña? Le va a traer un hermanito Él dice Tachincito así con 8 años Usted si es bruto, pa Con tanta vieja buena como dejo a comer una cigüeña No Sube bueno, sube bueno Sí, pero estoy guardando el mejor padre Siga, sí, ya terminé